2015 Bueno, si vamos Málaga, Madrid Ya acabo Mucho gay 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 Mucho odio Mucha envidia Vuestra mixtape No la canto No sabe nada de mi vida Habla mucho Pero si vienen de cara Los mato Puta soy de a cabo E.K.A. Asesinato Mucho gay No doy abasto ¿Qué os creéis? Me dais asco Yo me escapo como el chapo De vuestros putos comentarios Yo estoy aquí relajado Con una botella al ario Nosotros pa' arriba Tú te quedas ahí Yo siempre frelo Mantengo clean Tú Coca-Cola Yo bebo lit Nosotros andamos siempre frecín Tú que ha hablado de calle Hacieron pipín Siga hablando y llegará a tu fin Chalfre de a cabo Virtual Money Nos cargamos a tu puto team Nos cargamos a tu puto team Esas putas Y nos ven venir Por el centro Miro a tu piba Me sonríe Mi cara le suena Mucho gay Mucho gay Pero tranquilo No voy a correr Estoy pensando en hacer barnet Irá en el parque Jigo de Haze Bloqueo Nike Tú estás tirando Dali Express Me fumo 20 Va a matar mi estrés Con Virtual Money Y de a capo Vamos burlaos Estoy rulando por el barrio En busca de host Chotando rumbo En la puerta De un colegio Las madres miran Malos padres Quieren verme preso Me están tirando Mucha mierda Mucho odio Les devuelvo amor En forma de cogollo Estoy no ciego De molly A putelín He hecho la raba En la calle Antes de salir Han intentando A chantarme Un puñado de fe Se equivocan De jambo Yo soy Charflex Mucho gay Pero estamos burlaos Te gustaría tenernos A tu lado Mucho gay Soy uno flipao De esa puta No tienes pitao Todos tenéis calle Todos soy de barrio Todos soy reales Por lo lleváis claro Yo no soy de barrio Al menos no engaño Pero soy más chulo que tú Y llevo más años Pero primo no te pase hablando Si no tienes ni puta idea ¿De dónde salgo? Yo no soy un gaster Pero lo tengo claro Si hace falta Te cojo y te mato Puta yo no sé qué es va Yo solo sé Trap 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 Tú solo sabes hablar Vente pa' acá Trap Trap Pam Pam Pa'l hospital Trap 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.